Hola, bienvenidos al canal de Mitzi Rodríguez y bueno, el día de hoy les vamos a presentar nuestro pequeño huerto que desde hace ya unos meses lo hemos estado trabajando, pero por una o por otra cosa no se logran nuestras blanditas le caían muy seguido plaga y bueno, ahorita se ha logrado que ya no les caiga tanta plaga, se ha tenido pero hemos estado utilizando algunas, como se llaman, antiplagas que mi esposo ha estado investigando que sean naturales, que no sean con químicos, así que la verdad estoy muy contenta porque hay unos plantitas que están es sorprendente que estos puedan dar un fruto siendo una varita y ahorita se los vamos a enseñar y bueno, ahorita les voy a enseñar lo que en esta ocasión volvimos a sembrar y voy pasando una por una tenemos papas, aquí sembramos pupitas y él vio en unos videos que le podía uno poner hojas para que no se secara tan rápido ahorita en este tiempo de calor, entonces puedan mantener un poquito más la humedad puedan retener y de este lado, vamos a ver si aquí está lo maravilloso que les digo que es una varita y tiene dos jitomatitos tan grandecitos y es la primera vez que se nos están dando los jitomates en color rojito porque anteriormente solo se daban amarillos y de ahí pues no pasaban y eran muy chiquitos aquí ya tenemos nuestro aguacate, ya creció bastante y aquí tenemos nuestro tomate, este solo ha estado creciendo hacia los lados pero no nos ha dado todavía tomatitos y aquí mi esposa le puso los lazitos porque de esa manera le está ayudando a que no se vayan tan abajo las ramitas y se puedan detenerse por aquí tenemos sábila también, aquí esta sábila ya ha tenido hijitos, ya le sacamos uno y esperemos que pueda pegar en la maceta en donde la pusimos por aquí tenemos más tomate, aquí tenemos aguacate, hace unos días por aquí llovió y cayó granizo entonces miren rompió la hojita aquí se ve, aquí se ve y allá tenemos una plantita de amor de un rato también para organizar nuestros huertos por aquí sembramos lo que fue cilantro, esperemos que pronto salga y en esta tenemos cacahuate, tenemos un arbolito de aguacate y jengibre por aquí más tomate, aquí tenemos ajo, estas no sé que son pero son de empuñada, la verdad no sé, aquí tenemos otro de tomate, este va creciendo hacia arriba, hacia arriba, también está súper grande y este sí, ya nos ha estado dando lo que es este tomatitos, aquí está uno, por aquí no se alcanza a ver mucho y también tenemos cola de caballo, esta era una varita, nada más era esto, no tenía estos de acá ni los de abajo, entonces ya se logró esta cola de caballo también, aquí tenemos esto es lo que les decía que en ocasiones estos fueron como que los primeros tomatitos que anduvimos sembrando y así nos salían de color amarillo, pero aquí lo chistoso también es que acá abajo se están dando estos grandotes tomates y están enormes, la primera vez que tenemos así, ese tipo de tomate, la verdad se ven muy bonitos pero estos, la ramita viene hacia abajo entonces están aquí en el, casi en el piso y por último tenemos aquí té de limón, aunque este está muy muy rico y este es este muy, pues es natural, entonces para no estar comprando como té en el súper, pues esta es una buena idea tener tu té de limón, que es muy rico, rinde bastante, como no tienen idea, suelta demasiado sabor y por eso y nosotros cuando ya se están secando, tomamos esas y las ponemos, este lo hacemos en nuestro hotel lo amarramos y hay muchas, este nos rinde bastantes veces para poderlo servir y por aquí tenemos ya tierra, esta tierra trae este carbón, aquí hay hoja y bueno, y aquí hay más plantitas, hay nopalitos, estos le están saliendo por ahí su florecita este, esta creo que se llama corona de cristo y bueno, aquí hay chiles, hay varias cosas todavía y bueno, espero que les haya gustado este video así que la, en esta ocasión yo les hago la invitación hola, este, de que puedan ustedes también realizar este tipo de huertos nosotros lo tenemos en la azotea, es un lugar que este, se desperdicia la verdad porque no, no le hacemos nada, solo es un techo ay, por aquí se me ve mi cabello, este, solo tenemos como el techo así como, pues, porque es un techo y nos cubre y nada más pero pues realmente podemos sacarle provecho haciendo este tipo de huertos también para poder ayudar a nuestra economía, poder ayudar al medio ambiente a que con poquitas plantas podamos obtener este, oxígeno más limpio de esta manera, pues, pues podemos ir haciendo, cada uno de ustedes puede ir realizando este tipo de huertos que les va a ayudar, como les decía, para su economía y van a comer más sano todavía, este, todavía en su, con su familia va a ser más sano, más nutritivo porque, y esto es muy divertido ya que ustedes como personas grandes y los niños chiquitos también lo pueden hacer y les pueden ir enseñando a sus niños a poder realizar este tipo de huertos y cuando estén ellos más grandes van a poder realizarlo y les va a gustar porque van a saber que esto es un bien para ellos y para nuestro medio ambiente para ayudar a nuestro querido planeta así que, nos vemos en un próximo video Bye!